Linda, qué lindo es quererte, qué lindo es besarte Tan solo a ti, linda, mi dulce chiquita Mi alma y mi corazón, yo vivo para ti Porque tú, tú me das cada día tu calor Porque tú, tú me das todo tu amor Porque tú, tú me das cada día tu calor Porque tú, tú me das todo tu amor Israel, vamos Gracias por ver el video Te amo Y tanto te extraño Mi alma te siente Porque eres mi sol Siempre, siempre te querré, amor Con todo mi corazón, yo vivo para ti Porque tú, tú me das cada día tu calor Porque tú, tú me das todo tu amor Porque tú, tú me das cada día tu calor Porque tú, tú me das todo tu amor Porque tú, tú me das cada día tu amor